Ya empezó a haber fenómenos de venta de vacunas a privados, a doctores privados. Yo les digo a todos los que pueden hacer eso, que no lo hagan, que no lo hagan, que vamos a ser muy rigurosos. Con quien haga eso, pues lo vamos a denunciar penalmente. De verdad que no. No se debe de hacer. Porque si lo hacemos, se va a volver un verdadero relajo. ¿Qué garantía?